Tengo yogur, mayonesa y flan. Voy a hacer el mejor bizcochero de todos. Agrego el vasito de yogur. En este mismo vaso saco una medida. Un vasito de aceite. Tres huevos. Ralladura y jugo de una naranja. Dos vasitos de azúcar. Tres vasitos de harina leudante. Y acá viene la magia. Una cucharada de mayonesa. Y otro secretito, medio paquetito de polvo para flan. Batimos. Vuelco la mezcla en un molde para bizcochuelo. Hermantecado y enharinado. Horno mínimo 160 grados por 45 minutos. Y acá tenemos el mejor bizcochuelo de todos.